bienvenidos a créditos el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de excel básico vamos en la sesión número 9 vamos a ver formatos básicos está viendo el vídeo un poco gorroso no te preocupes lo puedes cambiar puedes cambiar la configuración desde la configuración del youtube ahí donde está la rueda dentada dale clic por favor selecciona la opción calidad dale clic en calidad y selecciona la opción 720p ahora sí procedemos con la sesión del día de hoy el día de hoy tenemos un cuadro de datos donde está como lo notan sin ningún tipo de configuración se ve un poco feo no se ve feo entonces como se ve feo lo que vamos a hacer es ponerlo bonito y para eso vamos a aplicar ciertos formatos no no sé normalmente lo que podemos hacer un cuadro de datos es seleccionar todo y darle bordes no ahí ya le di bordes hay que darle un formato especial a la cabecera entonces para esto miren voy a utilizar clic clic donde aquí no sé qué voy a hacer voy a dar inicio y acá hay una opción que he escuchado yo siempre al mucho decir escobita en realidad no es una escoba es una brocha entonces mire le pico la brocha y lo que estoy haciendo es capturar el formato de esa celda miren pongo acá pero si quiero hacer este ya no se puede los que tengo que hacer y le doy clic y le doy de una hasta acá por ejemplo perdón no capturó voy de nuevo brochita y ahora sí espero que lo capture miren voy a hacer tres y si son los tres pero si quisiera hacer este otra vez ya no se puede ya no se puede digo se me fue captura otra vez acá pero le voy a dar doble clic así al instante doble dos veces clic y mira ahora lo hago aquí y si el escobo mejor dicho la brocha y acá y si aquí y entonces dándole doble clic yo capturo el formato y lo puedo llevar varias veces listo qué formato voy a utilizar ahora voy a utilizar el formato fecha miren este de acá formato fecha esta es la fecha de ingreso y algunos están en fecha y otros están en un número qué pasa pasa que el excel reconoce a la primera fecha miren una fecha el excel digamos que lo convierte un número no acá hay un número entonces el primer número que tiene el excel es el primero de enero de 1900 no recuerdo en decimales vamos a ver si es verdad esta el número uno para el excel es el primero de enero de 1900 y a partir de ahí empieza a contar entonces yo puedo ingresar a esto y decirle oye sabes que quiero que me des el formato de fecha y a fecha y la selección ojo pude haber usado también la brochita no la que voy a borrar pude haber usado la brocha formato moneda ya casi miren voy a seleccionar la mitad hace la mitad y voy a dar formato moneda 0 decimales en soles ahí va miren cómo lo está colocando pero también está el formato de contabilidad seleccionan los demás y miren la diferencia entre el formato de moneda y el formato de contabilidad contabilidad igual sin decimales y le digo acepta miren una pequeña diferencia en que el formato de moneda tiene los soles pegaditos y el formato de contabilidad tiene los soles al extremo no es un detalle pero para que lo conozcan el formato de porcentaje el formato de porcentaje vamos a hacer algo vamos a calcular cuál es el porcentaje de sueldos de cada uno de los empleados para eso voy a tomar este 1500 y lo voy a dividir entre la suma cerrado entonces acá me va a dar un valor vamos a ver si es que valor ahí está me sale formato fecha yo no quiero formato fecha quiero formato número formato porcentual vamos a ponerle formato número primero vamos a ponerle primero formato número para ver cuál es el valor que me está saliendo con dos decimales que sale 0,07 aquí tengo dos opciones arrastro le hago clic acá en este puntito y ya está ya lo tengo entonces otra función que acá estamos usando es suma suma listo pero ahí me sale tanto por uno yo lo quiero en tanto por ciento formato porcentaje entonces yo puedo seleccionar darle clic derecho y luego irme a formato de celdas aquí y seleccionar porcentaje y darle a aceptar y ya pero también hay una opción acá directo aquí en inicio número también le puedo dar porcentaje y ahora sí aumentar y disminuir decimales miren lo que toca con esto aumento con esto disminuyo aumento disminuyo voy a dejar ahí dos decimales solo para ver que podemos mostrar los decimales y acá hay un detalle un pequeño detalle este que nos dice a ver si podemos encontrar los años de trabajo significa que tengo que restar ¿no? o encontrar los años pues la actualidad hoy día hoy día es este 11 de diciembre de 2021 tengo que comparar cuántos años ha corrido entre el 2003 y el 2021 entonces para ello hay una formulita muy sencilla que se llama si fecha si fecha paréntesis que nos pide la fecha de inicio la fecha de inicio obviamente es la fecha de ingreso la fecha final la fecha final es el día de hoy ¿no? entonces para encontrar el día de hoy ¿cómo hago? pues hago hoy ¿no? hoy esa sería la fecha final y para que me devuelvan los años comillas ya ¿no? que de años en inglés porque la la formulita esta está en inglés no está en Spanish entonces está en inglés enter 18 años y aquí trae los años 18, 19 ahora vieron que está como que a la derecha entonces yo puedo utilizar este centrado puedo seleccionar y acá inicio y acá tengo alineación yo le digo céntralo y ya está centrado ahora ¿qué pasa? porque me piden centrado también y superior ¿qué sucedería digo si esto fuera así miren ¿no? ¿cuándo sucede eso? esto yo lo veo muy ancho y digo bueno año de trabajo que sea hasta acá entonces desapareció año de trabajo no está tengo que seleccionar mi derecho formato de celdas alineación ajustar texto entonces ahí se lo ajusta lo distribuye dentro de la celdas ¿no? pero estas están quedando en la parte inferior entonces yo lo quiero centrado pero superior entonces hago lo siguiente centrado y acá tengo las opciones en la parte superior miren en la parte superior pero también tengo centrado al medio ¿cuál les gusta a ustedes? centrado en la parte superior centrado al medio ahí me piden centrado superior bueno centrado superior es así pero a mí honestamente me gusta así ya ustedes deciden ¿ok? ¿qué otra cosa me piden? dice orientar a noventa grados orientar a noventa grados significa lo siguiente a ver este que está acá vamos a decir este año de trabajo hubiera formato de celdas y acá aparece en la parte derecha superior la orientación está horizontalmente está a cero grados noventa grados significa aquí noventa grados ¿no? ahora vamos a ver qué sucede cambio el texto ¿no? está escrito para arriba por decirlo de alguna forma ¿no? ahí está entonces ahora se nota cómo cambió ¿no? le hemos volteado años de trabajo así no necesariamente es prudente hacerlo pero digamos que eso es lo que nos han pedido otra cosa nos está pidiendo colocar filtro cuando colocamos un filtro seleccionamos miren seleccionamos acá vamos a dar inicio y buscar el filtro acá dice en edición ordenar y filtrar le pico ahí y se me escapó otra vez inicio le pico ordenar y filtrar y hay una opción que dice filtro le doy eso y ahora sí aparece unas pestañitas unas pestañitas aquí en la cabecera siempre en la cabecera ¿eh? entonces con eso yo podría filtrar resumir por ejemplo solo quiero calidad acá y acepto y solo me van a aparecer los registros que están asociados al área de calidad yo quisiera calidad y producción pues solo me aparecen los de calidad y productos quisiera dejar de ver estos y ver quién es la gente de recursos humanos ahí está la gente de recursos humanos ya que veo cuántos representan ¿ok? espero haberlos ayudado el día de con estos detalles muchísimas gracias por favor suscríbete dale like a mi video síguenos en nuestras redes apóyanos comunicando sobre tus videos a tus compañeros a tus amigos para que también accedan a la información y puedan crecer todos los días mi nombre es Eduardo Gutiérrez nos vemos en una próxima sesión chau